Música Mi papá empezó a, llegó de Guadalajara y empezó a arreglar zapatos, botas, y después se puso a fabricar, y pues él traía un don que hizo un taller muy famoso, que hasta la fecha todavía nosotros conservamos esa fama. ¿Él se los traía para que ustedes fueran viendo cómo se trabajaba? Sí, desde chicos empezamos aquí a mirar y a hacer cosas, clavar algo y todo eso, y nos fue gustando y le fuimos dando, y ya empezamos a hacer otras cosas, a bolear, a empezar a hacer reparaciones, y luego ya después empezamos a hacer lo nuevo. Sí, somos tres hermanos, yo hago una parte, yo hago los cortes, que dice uno los cortes, y él los enzuela, les da la finalización. Música Sí, ya tengo más de 50 años aquí. ¿Cómo eran aquellos tiempos? Pues era diferente porque no tenía la maquinaria necesaria para hacer el trabajo. ¿Eso que está haciendo usted ahorita qué es? Esto se le llama plantear, o sea, se le pone esta correa que se llama hacer, se pone alrededor para poner la suela, y luego ya cose uno la suela. ¿De qué tipo de piel manejan? Manejamos la piel de becerro, la piel de caimán, del avestruz, así. ¿Cuánto tiempo les toma hacer, por ejemplo, un par de botas? Pues como quieras, ya es un día, porque más que nada, como son a mano, como quiera hay que dejar que seque, no es lo mismo una fábrica donde lo metes y secas, sacas, no, hay que dejarlo tres, cuatro horas que seque, y luego le haces otra cosa, y luego ya hasta que lo terminas. ¿Todo el proceso es artesanal? Sí, todo, todo el proceso. ¿Digamos que la manera de trabajar es igual que como lo hacía su papá? Sí, esa sí es la misma, hemos seguido siempre el mismo, la forma que él trabajaba nosotros, tratamos de imitarla porque pues nunca le vamos a llegar. Dicen que a veces sale mejor el alumno que el maestro, pero hasta ahorita la fecha no lo hemos podido superar, él siempre fue un gran maestro. Aquí han trabajado personas, o sea, se han entrado de niño a enseñarse, inclusive en Matamoros está una persona que aquí estuvo trabajando, él tiene su tallercito, se llama Luis Ángel Treviño Sánchez, aquí estuvo él, él fue, él es el que ha sido, que ha durado más aquí aprendiendo, aprendiendo aquí con nosotros. Una bota a hacerle eso, ¿cuánto tarda? Esto son unos 20 minutos, lo único que como es a mano, pues tardas más, porque en una maquinaria no tardas ni 20 segundos en hacer ese trabajo. Pues que comparan con otras partes, por ejemplo en una fábrica, pues te hacen cientos de calzado y uno aquí no, y siempre todo lo que se hace artesanal, pues es más preciso. No, todavía hay clientes todavía que se acuerdan cuando a papá les hacía unos botines, unos mocacines, unas botas. Sí, hay clientes que les gusta mandar a hacer botas y vienen, desde cuando mi papá vivía siguen todavía, él y sus hijos, sus nietos. ¿Qué se siente formar parte de un negocio que es una tradición aquí en la región? Pues a veces te da satisfacciones que muchas dicen, oye, no, como ustedes son los mejores. ¿Y qué le dicen sus demás familiares de esto que ustedes hacen y que han decidido continuar con la tradición familiar también? Pues ahorita es lo que andamos pensando, quién es el que va a entrar a trabajar aquí, porque sí, así como van pintando las cosas, sí va a seguir este taller, o sea, porque sí hay mano de obra, nomás hay que enseñarlas también, que siga siendo López, la descendencia, que sea López que entre a trabajar aquí. ¡Gracias!